Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Salud despachó a Sala el proyecto que refunde dos mociones que buscan modificar el código sanitario. La primera regula la actividad de los nutricionistas y los servicios profesionales de nutrición y la segunda considera a los médicos veterinarios como profesionales de la salud. Definiendo claramente cuáles son sus atribuciones y competencias y hubo una serie de modificaciones que sobre la marcha fuimos implementando que tenían que ver básicamente con proveer o más bien incluir estas profesiones y no entregarles ciertas exclusividades. Por lo tanto, lo más importante aquí es que en el código sanitario, en este primer trámite constitucional porque aún falta el Senado y además el gobierno está trabajando en una comisión asesora para poder definir una serie de situaciones respecto al código sanitario y la incorporación de muchas otras profesiones relacionadas con el tema también en este mismo código. Digamos, la propuesta original, por ejemplo, establecía exclusividad respecto al ejercicio de alguna función en el caso de la nutrición y dietética, pero entendemos que hay otros profesionales que también comparten algunos puntos como los médicos nutriólogos y por lo tanto teníamos que eliminar dicha exclusividad en las funciones y en el caso de los veterinarios que ingresaban a la ley médica, lo que implicaba un mayor costo fiscal y podía ser cuestionada la constitucionalidad de la norma que establecía el proyecto de ley original por lo tanto también se estableció, digamos, rechazarlo. El rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, asistió a la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados para informar sobre la desvinculación de dos científicas de la Escuela de Salud de esta Casa de Estudios funcionarias que denunciaron graves irregularidades en sus despidos pese a los argumentos egrimidos por el rector, las diputadas solicitaron informes evaluativos. De las respuestas también que nos dio el rector de la Universidad de O'Higgins en realidad nos quedaron bastante más dudas que las que incluso teníamos con anterioridad es decir, acá lo que se señala es que habría un proceso de evaluación pero no es dentro del marco de lo normativo sino que más bien es informal evaluaciones por lo menos de cuatro directores y bueno, el rector lo que nos da cuenta es que revisa estos informes de dos implicados en una situación como esa y por lo tanto la imparcialidad de esos informes queda en total duda. Durante esta semana la instancia también aprobó en general el proyecto presentado por un grupo de diputadas que pretende implementar la ley de cuotas de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. La actual ley de cuotas del Parlamento está solo hasta el año 29 pensando en que a ese nivel ya se habría alcanzado un nivel de participación de la mujer que fuera realmente equitativo pero la verdad es que estamos viendo que la cosa va más lenta todavía. La parlamentaria fue la primera, el primer ejemplo que se dio, digamos, la primera que podemos ver que existe y se vio que muchos partidos inscribieron una cierta cantidad de candidatos pero se aprobaron, bajaron y los reemplazos fueron hombres y eso es lo que no queremos ver. Y además hay que analizar también si vamos a pedir la cuota a nivel nacional que es lo que pasa o si no a nivel netamente local, que también de repente hay diferencias porque tenemos comunes y regiones donde no fueron mujeres. La Comisión de Constitución de la Cámara recibió al Movimiento de Liberación Homosexual Móvil que puntualizó los aspectos de los que a su juicio no se ha avanzado en el llamado Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y el movimiento. Yo entiendo que el Estado asume una obligación pero finalmente quienes ejecutan esa obligación son los gobiernos y si el gobierno actual no tiene intención de avanzar en este tema es bastante difícil que prospere esto por muy legítimo que sea la aspiración de las minorías que obviamente vogan, las minorías sexuales que vogan por un matrimonio igualitario. Entonces yo creo que aquí la verdad hay mucha hipocresía pero no hay realmente voluntad del gobierno actual de avanzar como también hay mucha hipocresía respecto a la izquierda en señalar que este gobierno tiene obligaciones que sobre el gobierno anterior que entendemos que era un gobierno bastante comprometido con el marchamiento igualitario no hizo nada para avanzar en ese tema. La instancia además acordó expresar su molestia por los vistos del ministro de Justicia respecto a la tramitación del proyecto de notarios. Hay un contrasentido en lo que estaba diciendo el ministro Blumel con lo que estaba diciendo el ministro de Justicia Larraín y esperamos que el ministro Larraín así como lo estimó toda la comisión prácticamente de todos los lados, de todos los ministros, es decir, todos consideramos que el ministro se había excedido en sus dichos, el ministro de Justicia y creemos que, y todavía todos lo creemos, debería él pedir disculpas por sus dichos que en definitiva de alguna manera ofenden a la corporación. En otras materias la comisión aprobó la nulidad de la ley de pesca con siete votos a favor y uno en contra, el grupo parlamentario dio el visto bueno al proyecto que busca dejar sin efecto la norma conocida como ley longueira. Yo quiero en este momento y en nombre de toda la comisión valorar el trabajo, el esfuerzo, la permanencia que han tenido los dirigentes de la pesca de más de 60, 80 mil pescadores artesanales que han trabajado incansablemente para demostrarle al país que no podemos vivir bajo el imperio de la corrupción que hemos conocido hasta hoy. La sala de la Cámara de Diputados será el lugar donde se analizará el proyecto que busca regular la migración. La iniciativa, que además fue tramitada por las comisiones de Gobierno Interior y Derechos Humanos de la Cámara, precisa que en términos de bonos, por ejemplo, solo podrán optar aquellos migrantes que lleven 24 meses en Chile. Por lo general las políticas sociales de transferencia monetaria son una manera preventiva también para poder, y valga la redundancia, prevenir otras situaciones no deseables en nuestra sociedad, muchas veces vinculadas también al crimen, muchas veces vinculadas a las enfermedades, muchas veces vinculadas al círculo de la pobreza. Por lo tanto, el restringir a una población que pueda estar en condición de vulnerabilidad de esos beneficios puede empeorar las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que no es una buena fórmula el negar estos beneficios antes de los dos años. Puede haber perfectamente una persona que lleva un año, que lleva seis meses, que lleva un año y medio, y que incluso trabajando de manera precaria, como muchas veces sucede, no le alcance para salir de la pobreza y hay algunos beneficios que le permiten estar mejor. Y me parece algo deshumanizante no entregarlos a cualquier persona independiente de su lugar de nacimiento. Con la cantidad de migrantes y por el hecho de que Chile hoy día es un país atractivo para muchos, no solo vecinos, sino que para muchas personas que vienen de otras latitudes para rehacer su vida, iniciar actividades, estudiar, etc. Y por lo tanto, esto permite tener una migración ordenada, conforme a la ley y a la Política Nacional de Migraciones. Yo creo que eso es lo más sustantivo de este proyecto de ley y que la ciudadanía ya había manifestado el hecho de que el gobierno del presidente Piñera haya tomado la decisión de regularizar, ordenar la casa, como él dijo, pero ahora ya viene esta ley que es la que permite, hacia futuro, una migración, insisto, ordenada y conforme a la legislación chilena. Durante esta semana, la Comisión despachó a Sala el mensaje que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga. Hay un 75, 80% que son los pequeños transportistas que se han beneficiado, por lo tanto, hubo que despacharlo de forma rápida. Pero claro, nos quedan algunos planteamientos, hicieron algunos transportistas intermedios, ¿no es cierto? También se hicieron los planteamientos por parte de los parlamentarios que pasa con la persona o aquellos que no están en sociedad. Y otro que pensamos que dado que debiera darse un debate más a fondo, porque más bien una reforma tributaria que puede indirectamente tener alguna conexión que ver con este proyecto, porque a cuatro años, se están renovando cada cuatro años. Entonces, perfectamente podría ser dos años ver el efecto de la reforma, seguir las conversaciones porque logramos que se mantenga una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y los distintos sectores del transporte. La Comisión de Educación revisó el funcionamiento del sistema de admisión escolar SAE en las regiones donde se encuentra operativa la norma de inclusión. En la ocasión, se evaluaron las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Subsisten todavía problemas que ameritan una corrección del sistema y por eso valoramos muy positivamente el anuncio que ha hecho la Ministra de Educación en orden a presentar un proyecto de ley que va a introducir una variable de mérito, es decir, de premiar el esfuerzo de aquellos alumnos que cuando postulen al ciclo medio tengan dentro de sus preferencias un colegio y puedan hacer valer entonces el mérito académico. Esto no significa volver al descremen y volver a la selección unidireccional desde los colegios, sino que introducir esa variable. No hay un sistema que empiece a seleccionar y a decir, aquí están los superiores, los arios, los rubios, los ojos azules o los de mejores notas, y acá están los negritos, los que no nos gustan, los malos, los malos alumnos, los que no les gusta el sistema. Y eso es lo peor que puede hacer un sistema educacional, porque eso genera discriminación, eso genera desigualdad y nunca vamos a tener una sociedad igualitaria con una mirada como esa. La ley de inclusión, el principal foco que tuvo fue que el sistema escolar no pueda discriminar, no pueda decir una escuela, este niño me gusta, este niño no me gusta, este niño me sirve, este niño es un inútil para el sistema. Eso es lo que ha venido diciendo históricamente el sistema educacional en Chile. Estos niños fuera, estos niños dentro. Y eso, si volvemos a eso, yo creo que efectivamente va a ser un retroceso. La instancia además recibió representantes de diversas entidades que trabajan con jóvenes afectados en el marco de la tramitación del proyecto de ley de ciberacoso o acoso cibernético. Es un tema cultural que hay que abordar desde la primera infancia y por supuesto esto implica cambios en la metodología de trabajo con los jóvenes, con la primera infancia, con los papás, con los jóvenes, capacitaciones, es decir, acá hay un trabajo arduo, hay que cambiar la forma como estamos enfrentando esto y obviamente la responsabilidad del Estado en fomentar y dar los espacios para que esto se produzca es fundamental. La ley no lo es todo y estas organizaciones que hoy día han estado con nosotros compartiendo su experiencia creo que también son parte de la red fundamental para poder atacar este grave flagelo. No se puede resolver solo con una ley de definición clara de lo que implica el ciberacoso, que no es lo mismo que el bullying, sino que también de recursos asociados, capacitación en las escuelas de pedagogía, los profesores, apoyo a las escuelas municipales, subvencionadas, incluso las privadas, para capacitaciones permanentes, año a año, de actualización, un involucramiento de los apoderados, obviamente, y una cultura al respeto, esto es leyes, recursos y cambio cultural en nuestra sociedad. Todo tiene que ir de la mano y tenemos que hacerlo pronto. Luego de la polémica por la designación de la joven profesional Fernanda Bachelet en Nueva York, la Comisión de Relaciones Exteriores consultó a las autoridades de Cancillería cómo fue el proceso para su nombramiento. En la sesión se informó que ello correspondió a una atribución privativa del presidente de la República. Los funcionarios de carrera de la Cancillería, por eso que están molestos, y así lo han hecho ver a través de declaraciones, en el sentido de que aquí no hubo ningún concurso público, de ninguna naturaleza, porque, digámoslo de otra manera, el ministro de Hacienda, en el día de ayer dijo que aquí había ido un concurso y que se habían recibido muchos currículos. No es verdad, no es efectivo. Es decir, el ministro de Hacienda faltó a la verdad. Aquí no hubo un concurso. Aquí quien nominó a la señora Fernanda Bachelet, o a la señorita, en este caso, fue el presidente de la República, dentro de sus facultades privativas. Es cierto que el presidente actuó dentro de sus atribuciones. Acá no hay ninguna regla que haya sido pasada a llevar. Más bien es una atribución privativa del presidente de la República la designación de los agregados comerciales. Lo que demuestra en la práctica, y en concreto, es que el presidente, Sebastián Piñera, decidió nominar a Fernanda Bachelet Cotto como agregada comercial de Chile en Nueva York. Eso era parte de sus atribuciones, pero parte de la conversación que tuvimos hoy día es la responsabilidad que este cargo implica. Y eso, demostrado en algunos currículums que nos leyó el señor Jorge Orralla, el director de ProChile, estamos hablando de personas que tienen en algunos casos décadas de experiencia en relaciones internacionales, en comercio exterior, personas que se han especializado en esta materia, algunos que ya habían desempeñado funciones diplomáticas con anterioridad, y eso contrasta de manera totalmente clara con el currículum de Fernanda Bachelet. Lo importante de esto es que ahora se quiere reglamentar, se quiere pedir mayores requisitos, que haya una postulación como corresponde, y que no sea elegido en forma arbitraria una persona que puede ser, de alguna manera, sin los requisitos, ¿no es cierto?, la formación y sobre todo la experiencia, sobre todo lo que hay en el campo comercial. La presidenta de la Cámara, Maya Fernández, recibió y acompañó a la comisión a dirigentes del Comité de Vivienda Villa Olímpica Nº 1 de Ñuñoa, quienes a más de ocho años del terremoto reclaman retomar con el actual gobierno los acuerdos de subsidio que ayudarían a reparar el edificio en que vivían. A través de la comisión se ha vuelto oficial al Ministerio de Vivienda, y como decía, sobre todo que la mesa de trabajo en la cual tenían ellos con Servium se vuelve a establecer para justamente tener una hoja de ruta, pero concreta, en cómo con todos los esfuerzos se puede dar esta habitabilidad para los vecinos y vecinas. Creo que no puede ser que finalmente, teniendo necesidades, porque insisto, siempre se cree que Ñuñoa no tiene necesidades, Ñuñoa tiene muchas necesidades habitacionales de los vecinos y vecinas, finalmente tengamos un edificio botado. Eso sí que no corresponde, sobre todo cuando decimos que en Santiago hay escasez, y aquí, incluso hay que decirlo, la FASC tuvo la disposición de ceder el edificio, está allá, entonces aprovechemos y démosle lo que sueñan todos los vecinos y vecinas, que es su vivienda. Hasta la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara concurrió al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para entregar un informe detallado sobre su versión en los hechos en torno al caso de Camilo Catrillanca, ocasión en la que además fue consultado por las últimas declaraciones emitidas, específicamente por el exgeneral de Carabineros, Mauro Victoriano. No ha habido nada nuevo respecto de lo que ya el fiscal tiene en sus manos, y yo creo que en la medida que avanza la investigación judicial, que se ha iniciado una comisión especial investigadora para tratar el caso Catrillanca, yo diría que cualquier otra duda que pudiera aparecer, porque ya están, entiendo, aclaradas las situaciones que han sido comentadas, opinión más, opinión menos, son posiciones personales, algunas que son posiciones políticas, pero creo que lo responsable es decir que no ha habido mayor novedad. Lo que nosotros creemos es que aquí hay una situación muy compleja que lo debilita políticamente, y yo le he planteado a él que cómo vamos a enfrentar, más allá de que haya acusación constitucional o no, con un ministro que está desvalidado frente a las comunidades mapuches, el tema del conflicto. Yo creo que esos son los temas de fondo, hoy día él nos da una versión absolutamente distinta de lo que hemos conocido hasta la fecha, reafirma su compromiso, y bueno, las declaraciones judiciales finalmente nos podrán aclarar cuál es el destino real de esta historia que cada día se parece más a una novela que a una realidad. Lo que ha hecho el ministro del Interior, frente a las versiones que Carabineros le entregaban en ese momento, que eran antojadizas, fue pedir un informe oficial. Este informe, esto es lo que se hace responsablemente en política, pedir un informe oficial a la institución que llega a las 8 de la mañana del día siguiente, donde dice que hubo un tiroteo, donde dice que hubo un enfrentamiento, y frente a ese informe, el propio ministro y el presidente tienen dudas y piden a un fiscal especial con dedicación exclusiva. Eso es lo que ha aclarado hoy día el ministro del Interior y ha quedado más que claro. ¿Quién le quiera buscar un aprovechamiento político, que debió haber señalado que conversó con Victoriano o con todas las personas que conversó? Bueno, cada uno tendrá el derecho o la impresión de que tiene que haber actuado distinto. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.cdtv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de comisiones.